seguimos con más noticias de cuba fallece el actor cubano noel garcías el actor cubano noel murió la noche de este miércoles de acuerdo con el reporte de algunas fuentes a través de sus redes sociales el artista quien se recordó por sus participaciones en varios programas dramatizados de la televisión cubana así como también por sus actuaciones en el cine dijo adiós hace pocas horas una nota de condolencia difundida por el instituto nacional de deportes educación física y recreación a través de sus redes sociales confirmó la noticia la nota ofrece condolencias a la ex jabalinista maría caridad colón y es que la campeona olímpica en moscú 1980 y único miembro cubano del comité olímpico internacional fue la esposa del actor por más de 30 años acompañados en su dolor a nuestra gran maría caridad colón ante el fallecimiento de su esposo el reconocido actor noel garcía condolencias desde indercuba para el resto de sus familiares y amigo dijo en twitter osvaldo vento montiller presidente del inder sin embargo aún no trasciende cuál fue la causa del fallecimiento y dónde ocurrió uno de los espacios que acogió al fallecido actor fue el humorístico si no fuera por mamá que gozo de gran aceptación entre el público cubano de la década de 1980 garcía también formó parte del elenco de la seguida y recordada telenovela el naranjo de patio en la que se acompañó de artistas de la talla de luisa maría jiménez por otro lado el artista participó en el largometraje lista de espera una producción del año 2000 de exitoso director ya fallecido juan carlos tabio en esa película trabajó junto a actores como jorge vladimir cruz y la también fallecida alina rodríguez más reciente en 2008 garcía actuó en la gustada película el cuerno de la abundancia se trata de otra gran pérdida para la cultura cubana la noticia trasciende pocos días después de confirmarse la muerte del músico cubano césar pupi pedroso fernández a quien el público podrá despedir este viernes 22 de julio en el vestíbulo de la sala avellanada del teatro nacional de cuba de 10 de la mañana a 3 de la tarde una breve nota compartida en la página de facebook de la asociación hermanos 6 de matanzas confirmó la noticia adiós a un grande pupi pedroso como director de orquesta de música popular con su agrupación los que son son quienes debutaron el 4 de octubre del 2001 subió a la cima del gusto popular dijeron el domingo pedroso estuvo semanas atrás ingresado en condición estable en el hospital cardiovascular de habana gracias al cuidado y al éxito de esta pupi se encontró en periodo de recuperación queremos ante todo pedir serenidad respeto a la privacidad como él y el equipo médico ha solicitado para su restablecimiento total lo mismo le rogamos tanto yo como el resto de su familia y miembros de su orquesta confiamos en la ciencia en la atención recibida en su capacidad de mejoría que es satisfactoria dijo entonces la hija del artista deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado